¿Qué es el deporte deportivo? Bueno, lo deportivo definitivamente es dejar plasmado nuestro juego como identidad. Y en lo personal, en lo formativo, hacer que nuestros niños, al estar en convivencia con nosotros, tengan también esa autonomía en la convivencia. Hemos tenido un mes y medio de preparación con nuestros jugadores y bueno, ya estamos listos para viajar pasado mañana y poder demostrar el trabajo que venimos realizando desde el año pasado. De otros continentes están de Portugal, de Turquía, equipos de Italia, me parece, de España también.